Uno de los superhéroes más queridos de la gran pantalla no tiene previsto volver a ponerse las garras de Wolverine y regresar a los X-Men ahora que está muy cerca de enrosar las filas del universo cinematográfico de Marvel. El nuevo proyecto de Hugh Jackman tiene que ver con su gran pasión, la música, ya que según anunció rescatará sus canciones más emblemáticas del cine y de Broadway para realizar una gira cuyas fechas todavía no ha desvelado. La ruta de las ciudades que vieran al protagonista de Australia o Logan tampoco se ha dado a conocer, al igual que el repertorio de canciones con las que el ganador de un globo de oro y un Tony deleitará a sus fans. Aunque según informa la revista Variety, el setlist contendrá canciones de películas y musicales relacionados que ha marcado su carrera como Los Miserables, Oklahoma, El Gran Showman o El Chico de Oz. Diversas fuentes apuntan a que varios conciertos tendrán parada en varias ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles o Nueva York, además de otras actuaciones fuera del país estadounidense que todavía deben confirmarse. El show que el artista está preparando es algo sin precedentes, contará hechos de su vida personal y tendrá grandes invitados y será uno de los grandes espectáculos que nadie haya visto que tendrá por nombre The Man, The Music, The Show. Es decir, el hombre, la música, el show. No, 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 no